¿Qué tan traumado quedaste con las imágenes y videos que se difundieron sobre la balacera en Culiacán el jueves pasado? ¿Qué tal esos videos donde se supone que había ataques aéreos y tácticas militares supuestamente en Culiacán? ¿Qué tal los difundiste en redes sociales? ¿Qué tanto te espantaste? Porque son videos que el gobierno no quiere que veas y que los tienes que difundir además antes de que los bajen de redes sociales. Pues ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. Ambas cosas se tratan nada más y nada menos que de una fake news. Así, tal cual, como lo escuchas. El primer video, que es justo el que vamos a escuchar en este momento, es un supuesto ataque aéreo. Vamos a verlo. Aunque este sí es un ataque aéreo, no corresponde a Culiacán. Este video fue grabado en Turquía en 2016, cuando hubo un golpe de estado y bueno, aunque hay tiros y todo eso, pues no corresponde a lo que ocurrió supuestamente en Culiacán. El segundo video asegura tratar de unas tácticas militares utilizadas para detener al hijo del Chapo. Si quieres, vamos a verlo. Bueno, aquí podemos ver cómo se supone que están deslizándose los militares y que van con todo tras el hijo del Chapo. Pero esto se trata de la película La ciudad de los de los hombres y es una grabación en Brasil. Por lo tanto, ninguna de las dos son reales. Si no me crees en alguno de los dos casos, te invito a checar la descripción del video y ahí te vamos a dejar los videos originales. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba contrapeso C en Facebook, Twitter y YouTube. También puedes entrar a www.contrapesociudadano.com para enterarte de más noticias. Mi nombre es Nicte y esta fue una cápsula más de Cazadores de Fake News.